Nuestros laboratorios nos reportan 224 casos positivos en 12 municipios. 7% de positividad. Como vemos viendo desde la semana 2, semana epidemiológica número 2, el descenso ha sido continuo, brusco, acelerado de los casos, hasta llevarnos a una transmisión ahora sostenida de baja intensidad y donde nos tiene en una situación de control. De estos 224 casos, 125 son de sexo femenino, 99 son de sexo masculino. 364 personas han vencido la enfermedad contra el coronavirus y hoy se consideran como recuperados. Lamentablemente, ya en la situación de control de la enfermedad, aún por complicaciones, tenemos el día de hoy tres fallecidos, dos de sexo femenino, uno de sexo masculino, dos mayores de 60 años, los tres sin vacuna, dos del municipio de Santa Cruz de la Sierra, uno del municipio de La Guardia. 49 personas ingresadas en las unidades de terapia intensiva, 30 de ellas acopladas a un respirador luchando por su vida. Semana epidemiológica número 9, de baja transmisión, ya en situación de control de la enfermedad, pero aún con los cuidados respectivos para ver si el carnaval y el caos y el desorden que se vivió en algunas zonas van a ser desencadenantes de un rebrote o desencadenantes de una quinta oleada. En esta semana aún los casos son bajos y para poder contener una posible quinta oleada tenemos el plan de vacunación masiva. 6.660 vacunados hoy, 4.308 en la ciudad, 2.352 en las provincias. Importante, con la noticia de que se va a retornar a clases, el lunes tenemos una reunión con todo el intersector y vamos a llevar los datos de que cada día, a pesar de que la cobertura es baja, no ha pasado el 50%, cada día la mayor cantidad de personas que se vacunan son los niños de 5 a 17 años. Hasta el día de hoy, 75% tiene primera dosis, 62% de la población objetivo tiene segunda dosis o esquema completo y mañana vacunamos en 5 puntos de vacunación. Centro de Salud Elvira Wunderlich, en el barrio Ramafa, en el DM5, en el distrito municipal, en el hospital, en octavo y noveno anillo de la avenida Beni, Centro de Salud 10 de octubre, en la Virgen de Luján, Centro de Salud Lazareto, en el barrio Lazareto y el hospital del Centro de Salud M10, en la avenida Bolivia y Sexto Anillo. Sigamos vacunándonos, sigamos cuidándonos, aún en situación de control se puede producir un rebrote. Una noticia importante desde el CEDE Gobernación, debido al contexto y a la situación epidemiológica que estamos viviendo actualmente, con ocho semanas de descenso brusco de la enfermedad, vamos a disminuir la intensidad de los reportes diarios, a partir de la próxima semana se hará en dos o tres turnos por semana y de acuerdo al comportamiento de la curva y de acuerdo a la situación epidemiológica, veremos de incrementar o de disminuir los reportes. Pero vamos a seguir enviando diariamente el reporte de los casos, el reporte de los vacunados, para que por responsabilidad la población se siga informando, se siga cuidando y en el CEDE se sigan dando las directrices para que esto no se vuelva a repetir en un rebrote. Muchas gracias.